Cuatro puntos para Kayak de Lavar en 68.65 Next to go riding for Veljum, Ludivine Madron with Vedette, number 32 Next to go riding for Veljum, Ludivine Madron with Vedette, number 32 Next to go riding for Veljum, Ludivine Madron with Vedette, number 32 Next to go riding for Veljum, Ludivine Madron, reported on Windemnus En 58 segundos, el resultado de Sheldon Rouge son 9 puntos en la primera fase, en un tiempo de 51 segundos, con 58 segundos más. ¡Viva! ¡Viva!